Ahora me encuentro en la tercera exposición internacional de importaciones. Este año el evento internacional reúne una gran variedad de productos y la mayoría de las empresas españolas están en el sector agroalimentario. Entonces, ¿cuál es el sabor típico de España? ¡Veamos! Al mencionar la comida española, lo primero que se me ocurre es el jamón y aquí está. ¡Muy rico! Noto que el jamón es uno de los productos expuestos más populares entre los visitantes. Aparte del jamón, ¿qué más ha atraído la atención de los visitantes? Anda, adivínalo y encuentren la respuesta en el próximo video. ¡Hasta la próxima!